Hola, hola, ¿cómo están? Los extraño, pero estoy de vuelta, por ahora. Espero estén bien. Les voy a contar una historia. Bueno, una anécdota, algo que me acaba de ocurrir. Me acaban de invitar al concierto del señor Alex Sinte, que es hoy, jueves, 7 de julio del 2011, en Los Ángeles, en el Conga Room. Y quiero ir, quiero ir, quiero manejar desde mi ciudad de Timbuktu, 14 mil horas, ir a verlo. Entonces, como ya estoy invitada al concierto, me encantaría volver a poder platicar con él y pues estar un rato, ¿no? Igual y grabar tantito para ustedes, que los salude o algo. Entonces necesito, como el señor es muy ocupado, el señor Sinte, ya se imaginarán, necesito que me ayuden a llamarle la atención. Todo lo que tienes que hacer para ayudarme, si quieres ayudarme, por favor, ayúdame, es tener cuenta de Twitter. Si tienes cuenta de Twitter, ya la hicimos, ya la hicimos, ya me puedes ayudar. Ok, la cuenta, el nombre de la cuenta de Twitter de Alex, que es Sinte Co-Oficial, tomen eso y vayan a Twitter y háganle una mención con la arroba y, no sé, pónganle, me van a taggear, mi Twitter es este. Así que copia esto y le pones, no sé, Alex, Chris estará hoy en el Conga Room. Invítala a platicar. O Alex, Chris is awesome, en el Conga Room, ahí. O Alex, pasa a Chris de VIP contigo, porque ella es awesome y genial y queremos que ella sea feliz. Alex, Chris estará en el Conga Room hoy. Alex, Alex, Alex. Todo por que yo pase y pueda platicar con él, ¿no? Si lo voy a ver, pues, sería genial poder platicar con él nuevamente, ¿no? Ya que no sabía que él iba a estar por aquí. Pero bueno, si me ayudaste, deja un comentario, por favor, yo te lo agradeceré. Y veamos cuánta atención podemos crear. ¿Ok? Les mando un beso. Yo creo que sí es que la hago para allá. Que sí, sí voy, sí voy, sí me aviento. Voy a estar grabando y les haré un tipo documental. ¿Ok? ¡Ay, qué emoción! Estoy emocionada. Ya necesitaba una salidita así. Bueno, nos vemos. Ayúdenme, por favor. Cíntaco oficial, escríbanle, díganle que yo voy a estar allá. Besos.